En el Panamericano de levantamiento de pesas efectuado en Argentina, la comitiva antillana concursó con cinco atletas, de ellos dos sinfogueros, el forzudo Filsaes en la división de los 89 kilogramos, quien en su afán de acumular puntos en el ranking mundial rumbo a la cita estival, Gala, se llevó dos metales de plata y uno de bronce. Por su parte, la prometedora atleta sinfoguera de 18 años, Mari Félix Zarría, implantó récord juvenil panamericano con 144 kilogramos en envión, el cual a la vez es récord nacional para mayores y juveniles. Vía Guasá o Fils dio sus consideraciones. Decir que el resultado no fue el que esperábamos por la etapa que estamos de la preparación, que no estamos en un ciclo competitivo, pero bueno, no era lo que esperábamos, esperábamos hacer un poco más de viatrón, decir que seguimos la preparación para los próximos eventos, que nos quedan cinco eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos. Esperar lo mejor de mí en estas competencias que faltan y siempre soñando con la clasificación a los Juegos Olímpicos, que ya será mi segunda ocasión en esta liga. No menos importante resultó la victoria de los marineros, dos goles a cero ante la Irina de la Juventud en el partido pendiente, para llegar a 19 puntos y terminar como primeros de la zona A. De tal manera, ya está apartada la final del torneo de apertura entre Cienfuegueros y los Diablos Rojos de Santiago de Cuba, el próximo sábado en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur. El retorno de los marineros después de una década alejado de la discusión de puestos cimeros, motiva a los amantes de este deporte en Cienfuegos. En el transcurso de la semana, más detalles de la preparación de los marineros para ese enfrentamiento, que sin duda ha tenido un director técnico que ha sabido sortear los inconvenientes presentados durante el torneo. Pasaron adelante un gol muy malo, que el portero no se puso de acuerdo con la línea ofensiva, y un gol de rebote y entró, pero un gol malo, y si el equipo empieza arriba, un equipo otro empieza arriba y empiezan a luchar, es difícil para empatar e irse arriba, pero bueno, el equipo en sí salió ya en segundo tiempo a buscar el empate, confundimos un poco el partido con muchas pelotas a la espalda, los defensas y el balón no llegaba mucho, pero sí, ahora que es lo que pasa, que se está jugando miércoles y sábado, entonces la recuperación es más lenta, y entonces tenemos que estar nosotros los entrenadores pendientes para los cambios. También la pasada semana comenzó la Serie 62 de béisbol. En el primer enfrentamiento de los paquillernos con los visitantes ante los azucareros de Villaclara, perdieron cuatro de los cinco partidos efectuados entre ellos. En honor a la verdad, fueron desafíos muy disputados, incluso con menos carreras permitidas que el año anterior. Aunque destacaron a la ofensiva por los sinfogos Félix Rodríguez y Emilio Pérez, faltó el batazo oportuno de figuras claves de la artillería soleña, que han comenzado muy mal. A partir de este lunes, los sinfogueros se enfrentan a la novena de Camagüey en Tierra de las Gran Montinas, equipo que viene a ganar del enfrentamiento particular a Santa Espíritu, y en las últimas temporadas se le ha hecho difícil a los paquillernos. Deportiva Primitivo González no disurre.